Hoy ha llegado a la venta de lo mejor del E3, a Playstation Store. En celebración de la expo de videojuegos más grande del planeta, el E3, Sony ha puesto en oferta casi 200 títulos con rebajas de hasta 80%, como para Playstation 4, Assassin's Creed Origins desde 30, Batman Arkham Knight y Return to Arkham a 10 dólares cada uno, Battlefield 1 Revolution en 15 o en paquete con Tyranfall 2 por 20 dólares, la edición completa de Bloodborne desde 12,24 y el DLC The Old Hunters, ya tiene el juego base, a 6 dólares, Burnout Paradise Remastered en 24 dólares, Darksiders Furious Collection que incluye Darksiders 1 y 2 por 8 dólares, Dark Souls 3 desde 15, oferta no manches, Deer 4 a 16,79, Dragon Age Inquisition edición juego del año en 10 dólares, Dragon Ball FighterZ por 39, Dying Light The Following Enhanced Edition a 18, Feb por 10, For Honor edición de lujo desde 17,49, esta edición de lujo está más barata que la edición estándar, Ghost Recon Wildlands por 19,79, Gravity Rush Mastered a 10 dólares con 49 y Gravity Rush 2 en 13 dólares, dos excelentes títulos la verdad, Infamous First Light por 6 dólares, Infamous Second Son desde 7 dólares, Injustice 2 a 24, Journey a 4,49 con compra cruzada entre Playstation 3 y Playstation 4, Killzone Shadow Fall desde 4 dólares, Life is Strange Before the Storm la temporada completita en 8 dólares con 49 centavos, Loco Rocco Remastered tanto el 1 como el 2 a 7 dólares con 49 centavos cada uno, El pack de Mega Man Legacy Collection que incluye la Legacy Collection 1 y 2 por 15 dólares, Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience desde 15 dólares, Metal Gear Survive a 28 dólares, Mirror's Edge Shadow of Mordor edición juego del año en 10 dólares, Mirror's Edge Catalyst desde 5 dólares, Mortal Kombat XL a 10, Need for Speed Payback en 20, Nioh por 18, Observer también por los mismos 18, Odin's Fury Life Treasure desde 18 en Playstation 4, para Playstation 3 en 15 y en Vita por 12, no hay compra cruzada, Personas 5 desde 30 dólares y para Playstation 3 a 18, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 en 5, Pride Cards 2 por 24, Rainbow Six Siege Edición Advanced en 30 dólares, Resident Evil 7 Biohazard desde 19 dólares con 49 centavos, Rise of the Tomb Raider un juegazazazo, de veras tienen que jugarlo a 18 dólares, Skyrim Special Edition en 30 dólares y la edición para el visor de realidad virtual de Sony por 42, Sniper Elite 4 a 24, South Park Defracted Butthole por 19 dólares con 79 centavos, creo que este ha sido el precio más bajo, Street Fighter 5 Arcade Edition desde 24, Tekken 7 también a 24, The Crew Ultimate Edition desde 15, The Order 1886 a 4, The Sims 4 en 25, The Witcher 3 Wild Hunt edición completa por 20 dólares o si les falta un tornillo pueden comprar la edición estándar por los mismos 20 dólares, que estupides. Star and Fall Edition Ultimate desde 8 dólares, Unravel a 5, Until Dawn en 5 y Yakuza a 0 por 18 dólares. Para Playstation VR, Drive Club VR a 4.49, Eagle Flight en 12 y Until Dawn Rush of Blood por 10 dólares con 49 centavos. Y para Playstation 3, Castlevania Lord of Shadow 2 desde 10, Grand Theft Auto 5 a 10 también, Metal Gear Rising Revenganze a 7.49 y Metal Gear HD Collection por 10 dólares, que en Playstation 3 incluye Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid Peace Walker y en Playstation Vita por 7 dólares con 49 centavos, pero sin Peace Walker. Y aprovecho para recordarles que las ofertas de días de Play también estarán disponibles por una semana más, así que aquí les repito los títulos que mencioné la semana pasada para que no se les pase ninguno. Para Playstation 4, Call of Duty World War 2 en su edición oro desde 39 dólares, Destiny 2 con el pase de expansión a 39 dólares con 59 centavos, o si ya tienen el juego y quieren la expansión, esta la pueden encontrar a 19 con 24, Far Cry 5 por 45 dólares, FIFA 18 desde 24, Final Fantasy 14 Royal Edition a 25, o si solo necesitan el paquete royal por 10 dólares con 49 centavos, God of War en 49.79, Grand Theft Auto 5 por 19.79, este es el precio más bajo a la fecha en el que he estado, Gran Turismo Sport desde 20 dólares, Monster Hunter World a 39, NBA 2K18 en 19.79, Shadow of the Colossus por 19.79, The Last Guardian a 15, The Last of Us Remastered en 10, Uncharted 4 a Tiffson por 20, Uncharted The Lost Legacy desde 16.49, Uncharted The Nathan Drake Collection a 10, y Watch Dogs 2 en 18. Y para PlayStation VR, Bravo Team desde 30, Farpoint a 15 y The Impatient en 15 también. Además de esto, la membresía de PlayStation Plus está a 50 dolaritos. Estas ofertas permanecerán vigentes hasta el próximo martes 19 de junio a las 10 de la mañana. Recuerden que los precios son dólares americanos y estos, al igual que las promociones, pueden variar de país en país. Así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlos. Los títulos mencionados son tan solo una selección mía y mis recomendaciones llevan el distintivo sello dorado del canal. Espero que esta información les haya sido útil. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios y compartir este video. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. ¡BECK! 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 ¡BECK!